¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? Sí es importante conocer lo que es esta ciencia, digamos, porque hay muchos eventos que te describen en Internet, en Google, en Facebook hoy en día, pero vos no sabes de qué se trata hasta que tenés un cierto entendimiento sobre cómo funciona lo que vas a ver. Por ejemplo, los eclipses lunares, solares, las lluvias estrellas, conociendo la astronomía, sabiendo de qué se trata, uno sabe bien quiénes somos los seres humanos, qué es la Tierra, qué representa la Tierra para todo el universo, qué es el sistema solar. Y yo creo que lo más significativo que aprendí es que somos demasiado chicos en todo lo que conocemos, todo lo que somos, y a dónde queremos llegar en relación al tamaño del universo. Lo importante de esto es que de esos momentos irreflexivos que vos ves, el amanecer, ves el atardecer, ves la luna que está roja, que vos decís, ¿por qué? Y la luna tampoco tiene luz propia, pero brilla. ¿De dónde sale su brillo? No sé si pueden imaginar que esta luz es el sol, que es la estrella que tiene luz propia, ¿verdad? Y este círculo es la Tierra, y la parte blanca que vemos acá es la luna. Y lo que pasa es que la tierra se mete en el medio entre el sol y la luna. Entonces, esas sombras que vemos nosotros en la luna, realmente somos la Tierra. O sea, es la Tierra que está en el medio del sol y la luna. Por eso se genera la sombra. Y ahí decimos, hay luna llena cuando no estamos en el medio. Después hay creciente, etcétera, etcétera, cuando se va poniendo en el medio la Tierra. Hay tres tipos de telescopios que son los que se usan generalmente. Este que tengo acá atrás, por ejemplo, es un refractor que se usa para ciertos tipos de objetos celestes, se le llaman a todo lo que hay en el espacio. Más para ver planetas, para ver cosas cercanas, ¿verdad? No para ver ciertos movimientos estelares, etcétera. Hoy en día lo que se usa, que es un telescopio todoterreno, es esto, aparte de ser pequeño, liviano y fácil de portar, se llama catadróptico. Y es una combinación de los dos telescopios anteriores, y hoy en día son electrónicos también. Lo único que tienes que saber es cómo se llama lo que quieres mirar. Pones en este sistema y automáticamente te busca y te encuentra. Le posiciono, le ubico para que el GPS sepa que estamos en Paraguay, entonces automáticamente esto encuentra la latitud, la longitud para ubicarse y después de eso ya le pones, acá vos podés encontrar 30.000 objetos que hay arriba, abajo nuestro. Entonces le pones lo que querés, directamente, la Luna, Júpiter, Saturno, cualquier estrella lejana, y le das Enter. ¿Verdad? Y lo que hace es el telescopio moverse y encontrar lo que vos le pediste automáticamente. Y no solamente eso, sigue, sigue el movimiento de la Tierra, porque cuando nosotros estamos mirando hacia arriba, la Tierra se mueve alrededor del Sol y también se mueve en su eje, aparte de otros movimientos. Entonces, eso si vos no tenés un telescopio automático hoy en día, se te pierde a cada rato, se te pierde cada 5 segundos prácticamente. Y lo que pasa hoy con este tipo de telescopios es que le va siguiendo a lo que le estás mirando, porque tiene un sistema de posicionamiento a través de GPS. Dentro de la astronomía, el hecho de observar objetos celestes es un campo, un pequeño campo. O sea, no todos los astrónomos aficionados les gusta mirar a través de un telescopio. Bueno, y después también te surgen otros temas o te preguntan si hay extraterrestres, si hay vida fuera de la Tierra. Y realmente es imposible contestar eso. Las probabilidades dicen que sí, hay vida fuera. Y no solamente vida, hay muchos otros tipos de actividades que no sabemos cómo vamos a llamarles, pero no le llamamos vida. Y la inteligencia que nosotros conocemos es la que nosotros mismos nos llamamos. O sea, los seres humanos dicen somos inteligentes, pero no sabemos qué hay más allá. en el mundo. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Gracias.